12 años tuvieron que pasar para que la selección colombiana volviera a ganarle a la selección de Argentina varias décadas para que el conjunto albiceleste perdiera en su primer partido en una Copa América. Escuchamos protagonistas. Aceptar esta derrota, asimilarla, pero tiene que ser eso nomás. Un día y cuando lleguemos al horizonte ya pensar en el siguiente. Nos toca pensar de otra manera y ir paso a paso. Ahora es clave el de Paraguay y después veremos cómo sigue todo. El gol, creo que en ese momento es cuando mejor estábamos y fue al revés, llegó el gol de ellos. Pero como dije recién, era un mejor momento nuestro cuando teníamos el control del partido. Recuperábamos rápido y en campo de ellos. La verdad que fue una lástima que justo vino el gol. Un gran rival que teníamos enfrente, pero nosotros entramos muy concentrados a hacer nuestro trabajo. Lo que habíamos venido trabajando y bueno, muy feliz por eso y agradecido con Dios. Primero que todo, agradecerle a Dios por este triunfo. Sin él nada hubiese sido posible. Ahora con los pies en la tierra seguir trabajando, que no hemos ganado nada. Vamos paso a paso y vamos a seguir trabajando para mejorar los errores que tuvimos hoy. Mañana la selección Colombia estará viajando a Sao Paulo para su próximo duelo ante Qatar. Argentina se verá frente a Paraguay. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!